Y mire, esto está bien raro, han cobrado fuerza esos rumores que venían ronroneando por ahí de una supuesta separación entre Dary Yankee y su esposa, Mirena y González. ¿Por qué? Bueno, ahora ella ha publicado en sus stories que está buscando trabajo. La esposa del Big Boss, Busca un Boss, aparentemente, ella lleva ya 30 años a su lado como compañera y su manager, y fíjese que ella escribió esto, mírelo ahí. Si usted sabe de alguna tienda en el centro comercial Molo San Juan que estén buscando empleados, me deja saber porque quiero trabajar. Entonces, algunos fans se están preguntando qué necesidad tiene Mire, dice trabajar en una tienda, aunque en un centro comercial lujoso, pero otro lado están sospechando de que se trata tal vez de una indirecta para Dary Yankee. ¿Qué piensa usted? Yo no sé qué pensar, pero sí les puedo decir que la gira de despedida de Dary Yankee ya empieza este jueves, así que si usted está por ahí, no se la pierda, porque a mí sí me encantaría estar ahí. Hablemos ahora del rampero y empresario Sean Didi Combs, que renunció, esta es la información, temporalmente a la presidencia de la cadena Revolt. Esto en medio de las demandas por abuso sexual que enfrenta, eso lo confirmó su portavoz. En un post en X, Revolt dijo que la decisión de Combs ayuda a garantizar que la cadena sigue enfocada en su misión de crear contenido y amplificar las voces de la gente negra. Como hemos informado, la exnovia del rapero, Casey Ventura, lo acusó de violación, tráfico sexual y abuso en una demanda federal que ya se resolvió. Y otras dos mujeres también lo demandaron por asalto sexual. Denuncias que queremos recalcar que el portavoz de Didi ha negado.